Música 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 Suelta el grito en la mamula, estremece el horizonte, desayayó entre las barras, lloran las muertes del montero. Música Que cuando roca el borrero pita las siestas huchan, vencinos, cabros, vencinos, botando bandas picadas. Un mil de tierra, cállete, corazón de leche y guaná, con un maelín milagroso, hará pasivo a las ganas. Música 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 Música